Mami me enseño humildad, vengo de un hogar donde ves realidad Siempre me levanto duro aunque tropiece, ya lo viví todo y lo hice tantas veces A mi no me hables de más, yo no tuve zapatos para caminar Dinero, joyas, son solo estupideces, ver a mi familia es lo que me enriquece Si tú desprecias a una persona por ser pobre, eres un asco de persona Todos te buscan por dinero, pero el día que no lo tengas ese día te abandonan En el cielo o en el infierno, no ven si eres feo o eres bello O si te brilla tu cabello, o si traes cadenas en el cuello El que tiene más realmente no tiene nada, todo es superficial, es una vida comprada Joyas y amistades si te sientes envidiada, mami cuando tú te mueras no te vas a llevar nada Yo vivo feliz con ver a mamá, y que en mi familia no falte na' Escucha reír a mis hermanitos, la pasen felices en navidad Yo vivo feliz con ver a mamá, y que en mi familia no falte na' Escucha reír a mis hermanitos, la pasen felices en navidad Hay muchas cosas malas, yo me contuve Lugares y experiencias donde yo estuve Muchos no aprecian un plato de comida, sin embargo yo lo aprecio porque algún día no lo tuve Una cobriguita caliente, un abrazo al volver a verte Un techo a donde puedas dormir, sin tener que oír, sin miedo a perderte Mami me enseñó humildad, vengo de un hogar donde ves realidad Siempre me levanto duro aunque tropiece, ya lo viví todo y lo hice tantas veces A mi no me hables de más, yo no tuve zapatos para caminar Dinero, joya, son solo estupideces, ver a mi familia es lo que me enriquece Mami me enseñó humildad, vengo de un hogar donde ves realidad Siempre me levanto duro aunque tropiece, ya lo viví todo y lo hice tantas veces A mi no me hables de más, yo no tuve zapatos para caminar Dinero, joya, son solo estupideces, ver a mi familia es lo que me enriquece Esto es el alma para las almas, muchos viven en un mundo muy superficial Lo importante es la familia, yeah El de alzada, John Jams en el instrumental Y este es el cuervo, ja, 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 Aire El alma negra El alma negra